Muy buenos días, bienvenidos al canal de Terapia Sana, en la conexión con el mundo espiritual y un canal donde nuestra alma viene a aprender cosas. Vamos a ver qué consejito tienen los ángeles esta mañana, empezamos con los horóscopos, como siempre. Buenos días, buenos días. Muy bien. Y empezamos con Capricornio. Buenos días. Capricornio, seis de agua. Bueno, Capricornio, ¿qué te pasa? Tienes algo idealizado en tu pasado, ¿vale? Esta carta solo viene a decirnos que algo de tu pasado lo tienes muy idealizado. Tiempos mejores, tiempos pasados no fueron mejores, ¿vale? Eso es lo que tienes que tener claro. Ten cuidadito con estar muy pendiente de tu pasado, Capricornio, porque a veces tendemos a idealizar situaciones y queremos todo el tiempo volver a ello. Entonces no podemos avanzar. Entonces lo que te piden los ángeles es que dejes de idealizar esa situación que no fue tan buena como tú creías y que es momento de avanzar y de ver cosas nuevas, ¿vale? De salir de ese atolladero. Acuario, Acuario el emperador, Acuario. Organización, lógica, estructura, disciplina y liderazgo. Acuario, tienes una energía potente y además disciplinado, eres valiente. Tienes una energía potente, Acuario. Así que, bueno, pues déjala y manifiéstalas en el mundo. Cada uno tiene una función aquí y a lo mejor tu misión pues tiene que ver mucho con liderar cosas, ¿no? Con llevar a cabo cosas con tu verdadera fuerza, con tu verdadera potencia. Pide la ayuda al Alcángel Miguel, ¿vale? Que te ayude con su fuerza si en este momento te sientes un poquito decaído. Porque si sale al Alcángel Miguel es porque necesitas un poquito de ayuda. Pide ayuda al Alcángel Miguel y él te va a iluminar un poquito esa energía. Piscis, Piscis paje de aire. Piscis lógico, honesto, impulsivo, curioso, como tú, como tú. Anuncio de una información desestabilizadora. Los retrasos parece que se te acumulan y se producen cambios en tus proyectos. Te comunican una verdad sin mostrar mucho tacto. Bueno, pues a lo mejor hay un poquito de retraso, ¿vale? Pero esto es solo temporal, Piscis, solo temporal. No te agobies por los retrasos, todo va bien encauzado. Tienes una potencia buena, pero estás en los inicios, ¿vale? Así que no desfallezcas. Eso es lo que te dicen los ángeles. Que aunque haya esas pequeñas turbulencias, pues uno tiene que saber un poquito navegar ya, ¿no? Ya yo creo que ya has pasado por suficientes tempestades como para que una pequeña turbulencia te pueda agobiar. Así que, Piscis, adelante, adelante. Además, tú te mueves muy bien con el agua y con los sentimientos. Así que adelante, adelante. Con fuerza, Piscis. Aries, Aries 9 de agua. Tu deseo se realiza, Aries. Las preocupaciones se empiezan a difuminar porque empiezas a tener amor a la vida. Aries, es un trabajo tuyo personal. O sea, no es que te haya caído nada regalado. No te ha caído nada regalado del cielo. No nos caen las cosas regaladas del cielo. Las cosas no las hemos trabajado. Y lo que pasa es que a veces, pues el mundo espiritual abre un poquito el campo, ¿no? Es decir, bueno, ya sé para dónde vas, ya sé lo que quieres hacer. Bueno, pues ahora te voy a ayudar, ¿vale? Entonces, Aries, no es que te haya caído nada del cielo. No es una bendición divina, sino que te lo has currado muchísimo. Has llegado muy lejos. Y ahora simplemente empiezas a ver que las cosas como que caminan, ¿no? Como que ya empiezan a difuminarse esos pequeños problemitas que tenía. Tauro, cuatro de agua, Tauro. Perder una ocasión, insatisfacción o aburrimiento. Abre los ojos y procura localizar nuevas oportunidades. No te puedes quedar lastrado, Tauro, en el pasado. Si te decían ayer que con esa potencia que tienes puedes conseguir cualquier cosa, ¿por qué sigues pensando en que se te perdió una gran oportunidad? No se perdió. Todo sucede por una razón. Por una razón, todo lo que está en nuestra vida es por algo. Y todo lo que no está también es por algo. Por algo no está. Así que deja ya ese pensar hacia atrás y piensa hacia adelante, ¿vale? No se te escapó ninguna oportunidad. Era algo que tenía que suceder y que te ha ayudado muchísimo a crecer. Y que gracias a ese cambio, pues, puedes seguir avanzando. Puedes seguir creciendo. Puedes seguir evolucionando. Es un cambio que era necesario. ¿De acuerdo, Tauro? ¿Sí? Géminis. Géminis, caballero de fuego. Géminis. Apasionado, aventurero, confiado y alterado. Un acontecimiento repentino pide toda tu atención. El tiempo apremia. Géminis. Reflexiona atentamente. Esto tampoco te es ajeno. Yo creo que ya, si me sigues en los directos, sabrás que te lo están diciendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Tienes que avanzar. Pero sobre todo reflexionar. Reflexionar. Esto te lo estaban diciendo ayer. Si os vais al vídeo de ayer, que está en el canal de YouTube, lo veréis. Eso ya te lo decían. No avances sin reflexionar. O sea, párate un poco. Párate un poco. Por algo te están llamando la atención y no es la primera vez esta semana. Por algo te están llamando la atención. Ah, no quieras ir demasiado deprisa. Repasa muy bien. Conéctate con tu ser. Conéctate con lo que tú quieres. Conectarte con tu verdadera esencia. De verdad. Y después sigue avanzando. Pero no quieras llegar al sol en un día. O sea, para un poco. Para un poco. Vale. Te están diciendo simplemente para un poco. Conéctate con tu verdadero deseo. Y enfócate otra vez. Reenfócate. Cáncer. Cáncer 6 de aire. Las cosas mejoran. Una situación difícil conoces un desenlace. Puede ser que te surja algún viaje esta semana. Cáncer. Bueno, claro que sí empiezan a mejorar las cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tú también estás en ese momento en el que quieres ya, ¿no? Un poquito de cambio. Si ayer te hablaban de dolor y de estar metido en la caparazón, pues un poquito sal de ahí, ¿no? Y disfruta un poquito de la vida. Que la cosa se desenreda, se suelta cuando tú eres capaz de fluir. Y tú lo sabes. La cuestión es que tú lo sabes. Que cuando te encierras en tu caparazóncito, la cosa no va. Y cuando estás con tu dolor y con tu rabia y con tu ira, como te decían ayer, suéltala, suéltala y avanza. Porque en el momento en que tú empieces a avanzar, vas a empezar a ver cosas nuevas en tu vida. Así que avanza. Y, bueno, un pequeño viaje te va a traer una buena recompensa esta semana. Vas a sentirte muy bien. Vas a disfrutar de un pequeño viaje y de estar con personas a las que quieres. Así que disfruta de ese viaje cáncer. Leo, Leo el ermitaño. Es el arcángel Raziel. Tómate tiempo para meditar, Leo. Es una enseñanza espiritual. Es autodescubrimiento. ¿Por qué tienes que autodescubrirte? Pues porque ayer te hablaban de amor, ¿no? A lo mejor es una de tus parcelas que más tienes que trabajarte. Leo. El mundo material es fantástico. Nos da recompensas porque es una energía. Sí, al final el dinero es una energía. Pero la energía más potente que existe, Leo, es la energía del amor. Por favor, frena un poco. Frena un poco. Revisa tus deseos, tus sueños. Revisa un poquito qué es lo que quiere tu corazón, Leo. Vale, antes de seguir avanzando. Porque este es un camino de autodescubrimiento. Y en este camino de crecimiento espiritual, pues lo más bonito que tenemos que aprender es el camino del amor. Entonces, bueno, pues lo que te digo está muy bien. Bien, el mundo material está espectacular. La diversión, la fiesta, está todo genial. Pero no se te olvide que hay un mundo espiritual, un mundo en el que estamos creciendo en amor. Y un mundo que no puedes dejar a un lado. Que es parte de ti mismo, que es parte de tu esencia. ¿Vale? Libra. Libra. Libra 10 de aire. Una situación difícil. Conoce su desenlace. Realiza cambio y espera que las cosas mejoren. Superar una dependencia. Bueno, Libra. No sé si se puede decir más alto o más claro. No lo sé. Pero está bastante clara esta carta, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuando te quedas ahí lastrado en algo, porque a veces apoyas toda tu fuerza en otras personas, te frenas. Tú solo te frenas, ¿no? Entonces, bueno, da pequeños pasos, empieza a avanzar. Continúa. Confía en ti mismo. Confía en ti mismo y sal de esas dependencias, ¿vale? No dependes de nadie. Eres un ser espectacular y fuerte. No dependes de nadie. Avanza con fuerza, por favor, Libra. Virgo. Virgo el equilibrio. Necesitas equilibrio y moderación, Virgo. Cooperación y compromiso. Esperar el momento adecuado, Virgo. El ermitaño. El equilibrio que diga. El equilibrio. El equilibrio te dice. Tienes que tener el tiempo justo para cada cosa. Tienes que. No sé por qué me ha salido el ermitaño, pero sí que es algo, porque es algo espiritual, ¿vale? Es algo que tienes que tener ese pequeño equilibrio entre el mundo físico y el mundo espiritual. Un poquito de equilibrio, ¿vale? Ni estar mucho tiempo abstraído del mundo, ni estar mucho tiempo conectado con el mundo. O sea, tiene que haber un pequeño equilibrio entre todo. Sí que es verdad que en la vida física también podemos estar bastante tiempo conectado, ¿no? De alguna manera podemos estar en estado meditativo, podemos estar, aunque estemos pasando por nuestras circunstancias y por nuestros quehaceres del día a día, pero también podemos estar un poquito en conexión con nuestro ser. Aunque estemos haciendo, porque hacemos muchas cosas en piloto automático, entonces no te olvides de conectarte, no te olvides de hacer tus cosas, ¿vale? Un poquito de equilibrio. Scorpio. La unidad. El arcángel sandalfón, Scorpio. Puntos de vista o métodos de inspiración tradicional. Organismos espirituales. Encuentra a tus mentores. Codéate con amigos que compartan tus ideas, Scorpio. Esto también te lo han dicho ya muchas veces, Scorpio. El guerrero espiritual tiene un camino individual. Está claro, clarísimo, que el camino del guerrero es un camino individual. Es algo que tú tienes que hacer por ti mismo, ¿vale? Pero también, también, no todo el mundo es en solitario. O sea, vas a recibir muchas bendiciones si eres capaz de unirte a otras personas que piensen como tú. ¿Por qué? Porque te puedes enriquecer, igual que tú puedes enriquecer a las otras personas con otros conocimientos. Ya sabéis que somos maestros y alumnos en algunos momentos del camino. Entonces, Scorpio, déjate llevar, déjate llevar, júmete a gente. O sea, gente que realmente esté vibrando como tú, Scorpio. Sagitario y Sagitario, Sagitario 3 de aire. Sagitario, hay una tristeza, una gran tristeza. Es, tú lo sabes, tú sabes exactamente qué es esa tristeza. Tú sabes exactamente qué es ese paso que tienes que dar. Tú sabes exactamente qué es lo que tienes que ir soltando. Pero soltando sin dolor, soltando con amor, con amor. Y, bueno, pues tómate tiempo. Tómate tiempo para curar las heridas, ¿vale? Hay que tomarse tiempo. Ayer ya nos lo decían. Que, bueno, que tenemos que aceptar nuestros verdaderos sentimientos. La primera parte de una persona que quiere dejar una droga es aceptar que la consume. Entonces, primero acepta que tienes ese dolor. Primero acéptalo. Tienes ese dolor dentro. Tienes esa pequeña pelusa. Tienes esa herida todavía abierta. Primero acéptalo. Acepta que la tienes. Y después sánala. Sánala para poder seguir adelante. Porque no hay forma. No hay forma humana de seguir adelante si no hemos pasado las etapas suficientes. Entonces, bueno, este toque de atención igual viene un poquito a decirte que, por favor, por favor, ya es hora de que mires por ti. Ya es hora de que sanes esas heridas. Que dejes esas dependencias emocionales, sobre todo. Dependencias emocionales, sobre todo. ¿Vale, Sagitario? Bueno. Bueno. Han estado un poquito espirituales esta mañana los ángeles, ¿eh? Han estado un poquito espirituales. Bueno, Sara Rey, un mensajito de los ángeles para Sara. Que he visto que ha dejado su confeti por ahí. Vamos a ver, Sara, qué te quieren decir los ángeles esta mañana. Venga. Me resuena. Bueno. Capricornio ya está dicho. Ya está dicho. Lo tenéis. Vais a tener el vídeo subido más tarde en el canal de YouTube. En el canal de Terapia Shana. No olvidéis seguirme en el canal de YouTube. Y activar la campanita para que cuando subo los vídeos. Ya tengáis. Ya os avise y podáis verlo, ¿vale? El vídeo de ayer con la energía de la semana. Y qué es lo que se mueve esta semana para todos los horóscopos. Ya lo tenéis en el canal de YouTube. Además, lo he diseccionado también por horóscopos. Lo tenéis en los shorts. Así que nada. Dirigiros al canal de YouTube. Que los que llegáis tarde podéis ver luego la información. ¿Vale? Vamos a ver, Sara. ¿Qué te dicen los ángeles? Bueno, hay algún tipo de decisión importante que has estado aplazando por mucho tiempo, ¿vale? Bueno, claro, tú misma te dices a ti misma que es una decisión complicada, ¿no? Que te cuesta mucho, que no sabes cómo hacerlo, que no sabes... Bueno, pues esta carta me dice que hay necesidad de buscar otra salida, ¿vale? Lo que no puedes hacer es frenarte. La decisión la tienes que tomar y la tienes que tomar ya. El tiempo apremia. Lo que pasa es que si no encuentras la manera, pues pide ayuda a los ángeles para que te iluminen, para que te den la respuesta, la salida, ¿vale? Porque a lo mejor es porque no la ves. O sea, quizás no seas capaz de ver que hay una solución fácil para esto. Pero bueno, ellos me dicen que estás en un poquito en un callejón sin salida, que sabes que estás posponiendo desde hace mucho tiempo una decisión importante que tienes que tomar y que les pidas ayuda, pide la ayuda a los ángeles para que ellos te puedan iluminar y decirte por dónde es mejor la salida, ¿vale? Sobre todo es porque mientras estés aquí no puedes avanzar, ¿vale? Tú tienes una energía potente, una reina de fuego, una reina que nos dice que tienes que desplegar las alas ya, que es hora de emprender el vuelo, que no te subestimes. Afirma tu independencia y tu creatividad. O sea, con esta potencia, ¿qué es lo que te está frenando? ¿Qué decisión es la que estás posponiendo tanto? ¿Por qué te estás atrancando en tomar esa decisión ya y en salir volando? Eso solo tú lo sabes, ¿vale? Además tienes una energía más que potente, una reina de tierra y una emperatriz. Una emperatriz es una persona que prodiga abundancia a su alrededor. O sea, déjate los mieditos ya y toma ya la decisión. Tienes que avanzar, tienes que hacer realidad tus sueños. ¿Vale, Sara? Es cuestión de que te lances ya, de que dejes ya los mieditos. Y si no lo tienes claro, pues pide ayuda a los ángeles, ¿vale? Tienes que pedir ayuda a los ángeles y, sobre todo porque os lo he dicho muchas veces, que tenemos libre albedrío, que los ángeles no actúan si nosotros no les pedimos ayuda, ¿vale? Entonces, si estás atrancada o simplemente es eso, que sabes, si tú lo sabes en tu corazón, que tienes que ya dar ese paso, pero no te lanzas, ¿vale? Entonces nada, te dicen que adelante, que tienes mucha potencia, que tienes que abrir las alas, que tienes que avanzar, que tienes que seguir adelante, ¿vale? ¿Cómo se pide? ¿Cómo se pide? ¿Cómo sabes a qué ángel pedirle? Pues mira, por ejemplo, si necesitas iluminación para que te llegue mensaje, Arcángel Gabriel, ¿vale? El Arcángel Gabriel es el arcángel mensajero. Cuando necesitamos mensaje, mensaje, Arcángel Gabriel. Entonces, hazte una pequeña meditación con tus manitas en el corazón y lo invocas. Arcángel, Arcángel Gabriel, invoco tu presencia. Ayúdame a ver esto. O ayúdame con el mensaje, no sé por dónde tengo que tirar, ¿vale? Y si es porque necesitas fuerza para hacerlo, Arcángel Miguel. Para la fuerza es el Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel te ayuda a cortar lazos y a darte la fuerza suficiente para seguir adelante. Arcángel Miguel, invoco tu presencia. Ayúdame, ayúdame a cortar estos lazos, ayúdame a soltarme de lo que no me puedo soltar y ayúdame con tu fuerza, ¿vale? ¿Sí, Sara? Mensaje de los ángeles para Your Lady. Vale, tengo por ahí una Nan que también ha dejado... He visto un confeti por ahí, ¿vale? Si me la buscáis... Arcángel Gabriel para mensaje, eso es. Eso es, el Arcángel Gabriel. Y para fuerza el Arcángel Miguel. Y para sanación de pelusitas Sagitarios, Arcángel Rafael. Arcángel Rafael, con esa energía verde sanadora preciosa. Nan, sí, vale, pues después Nan, ¿vale? Después de Yorle y Nan. Mensaje de los ángeles para Yorle. Bueno, el 1111, esos son los comienzos. Esos son los comienzos. Algo vas a comenzar. Algo nuevo, algún tipo de renovación, ¿eh? Los esos son los comienzos. El 1111, repetidos los unos, son los comienzos. Vamos, yo creo que me queda tiempo para dar un par de mensajitos más, ¿eh? Y si dejáis el regalo y no me da tiempo, ya sabéis que me podéis escribir por privado. Por favor, no hagáis copia y pega, por fa. Y quien quiera hacer una pregunta o quien quiera un mensaje de Los Ángeles, pues que deje ahí. El confeti para un mensaje de Los Ángeles y una corona de flores para una pregunta, ¿vale? Bueno, Yorle, hasta aquí ha llegado el mezclado. Bueno. Me dicen que tienes que estudiar algo, ¿eh? Algo tienes que estudiar. Para algo tienes que prepararte un poquito más, ¿vale? Tú quieres estar, quieres realizar algún tipo de labor, trabajo, proyecto. No sé exactamente qué es lo que es, pero quieres hacer algo que te recompense más, ¿vale? O quieres ascender en tu trabajo, o quieres especializarte, o quieres hacer un avance de alguna manera. O cambiar de trabajo a algo mejor. Tú quieres un avance, ¿vale? Pues te piden que, por favor, que estudies un poquito más, ¿vale? Que te prepares un poquito más. Porque aunque está un poquito frenado todo y no es el momento de dar el salto, sí que es verdad que me dicen que estés preparado, ¿vale? Porque te vas a sentir con muchísima más confianza para poder avanzar. ¿Y por qué? Porque tienes una preocupación excesiva por el dinero. Hay mucha preocupación por el dinero. Y tú sabes que tal cual estás, pues no estás haciendo, no... A lo mejor no estás generando lo que quieres, ¿no? Es como que necesito darle un cambio a mi vida, necesito... O necesito el ascenso, o necesito... Bueno, pues prepárate. En este momento te dicen, aunque ahora está todo un poquito detenido, aprovecha el tiempo un poquito para prepararte más, para sentirte con más confianza a la hora de lanzarte, ¿vale? Si es un cambio de trabajo, si es un aumento, si es montar un negocio... Bueno, pues mientras ese momento llega, asegúrate de estar bien preparada, ¿vale? Porque tienes una energía potente, potente, una energía de reina de tierra, atenta, creativa, cálida, sensible... Puede ser masculino o femenino, es una energía potente femenina. Y la energía femenina es una energía creadora, ¿vale? Así que puedes crear esa abundancia que tú quieres, puedes hacer muy buenas... Vas a tomar muy buenas decisiones a nivel económico, pero en este momento te piden que, por favor, estudies un poquito más, ¿vale? Para que estés más preparada, para que te sientas fuerte, ¿vale? A la hora de dar ese paso. Bueno, un mensaje de Los Ángeles para Nan. Nan, espero que estés por ahí, que no te haya sido. Vamos a ver qué necesita escuchar Nan esta mañana. Bueno, me dicen que estás un poquito agobiada, Nan, ¿vale? Estás un poquito agobiada. Tienes que abrirte un poquito más. Tienes que abrirte un poquito más, ¿vale? Este agobio excesivo se puede seguir prodigando hacia el futuro, ¿vale? Porque me sale hacia futuro. Esto, esto... Todo el rato me dicen que aceptes ayuda de los demás, ¿vale? Hay personas a tu alrededor que están dispuestas a ayudarte, que están dispuestas a hacer cosas por ti, ¿vale? Entonces, bueno, déjate ayudar. En ambos casos me dicen, ábrete. Ábrete para dar y recibir. Es que si no te abres, tanto a nivel emocional como a nivel material, ¿eh? Es una apertura que me piden a todos los niveles. Y sobre todo, para poder fluir en esa energía de abundancia, te piden que aprendas a disfrutar de los pequeños placeres de la vida. A veces nos enfocamos mucho en lo que no tenemos y realmente lo que te están pidiendo es que seas agradecida, que tengas... que tienes muchas cosas por las que agradecer, muchas pequeñas cosas. Disfrutar de esas pequeñas cosas no es malo. Darse pequeños caprichos, pequeños lujos que tú sabes que te los puedes permitir. No, a lo mejor no va a ser comprarte una casa, pero a lo mejor, ¿eh? Un pequeño detalle, ¿vale? Aprender a disfrutar de, por ejemplo, pues simplemente ir a tomarte un café a un lugar tranquilo donde te apetece, ¿no? En plena naturaleza. Y no tiene por qué costarte 50 euros, sino a lo mejor con 2 euros lo has hecho, ¿vale? Y un billete de bus. Pues quiero decirte que el aprender a disfrutar de los placeres de la vida no es a grandes cosas, sino a todo lo contrario, sino saber disfrutar de pequeñas cositas, ¿vale? Y ese momento que estás ahora mismo un poquito cerrada, pues bueno, ábrete, ábrete un poquito. Te dicen ábrete las dos, tanto en el emocional como en el material, me lo están diciendo en ambos casos. Ábrete para dar y recibir, ¿vale? Si cuando estamos en una energía de dar, está muy bien, quizás seas una persona que suele estar siempre por la gente, que suele estar muy ayudando siempre a la gente, entonces, bueno, está muy bien, está muy bien ayudar, pero también tienes que abrirte a recibir, ¿vale? Sobre todo a recibir, porque es una energía y la energía hay que moverla. Entonces, sí hay que abrirse a dar, pero también hay que abrirse a recibir. Vas a recibir ayuda, ¿vale? No estás tan desequilibrado como tú crees, ¿vale? Es algo que tú tienes en tu cabeza, que crees que está todo como muy desequilibrado, ¿vale? Pero ten cuidado con esas preocupaciones tan físicas que te pueden dar problemitas de salud, ¿vale? El estrés te puede dar problemitas de salud. Así que, nada, apertura de corazón, Arcángel Rafael, ¿vale? Arcángel Rafael, invoco tu presencia, ayúdame, ayúdame a sanar, a poder avanzar, ¿vale? Tenemos por ahí, teníamos por ahí a Rosa, ¿puede ser? He visto también un confeti de Rosa. Rosa, muy bien, Rosa. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Sí, eso. Y Feito, que también, esa sí la he apuntado también, que deje su nombre también. Vamos a ver, Rosa, ¿qué te quieren decir los ángeles, cariño? Cosas buenas, por supuesto. Los ángeles, a ver, otra cosa es que nos guste lo que nos dicen, pero los ángeles nunca nos van a decir cosas malas, simplemente nos dicen un poquito, pues, cómo está nuestra vida y cómo podemos avanzar. Lo que pasa es que a veces, pues, no nos gusta lo que nos dicen, ¿qué le vamos a hacer? Pero que no nos digan lo que nos gusta no quiere decir que no sea lo que tenemos que escuchar, ¿vale? Vale, Giovanna, Feito, Giovanna. Ya lo apunto, ¿vale? Giovanna, también mensajito de Los Ángeles. Vamos con el de Rosa. Sí, sí. Nos prestan ayuda si la queremos escuchar. Nos prestan ayuda si la queremos escuchar. Lo que pasa es que a veces no queremos. Entonces ellos dicen, ¿ah, que no quieres? No pasa nada. ¿Te quieres seguir dando cabezazos contra esa pared? Mira, ahí tienes la pared. Te la ponemos más grande todavía. ¿Te quieres dar cabezazos contra la pared? ¿Quieres una pared? Te la vamos a poner de mármol para que te sigas dando cabezazos. ¿Quieres avanzar? Dime para dónde. Que te ayudo también. En Los Ángeles son así. Los Ángeles, el mundo espiritual, nuestros guías. O sea, nos dejan libre albedrío. Si queremos seguir dándonos hostias, nos dejan que nos demos hostias. Bueno, Rosa. Aparece una persona en tu vida, ¿vale? No sé si es a nivel amoroso o a nivel emocional, ¿vale? Pero va a ser alguien que te va a ayudar, ¿vale? Una persona que trae muchas capacidades psíquicas incrementadas. O sea, esto te va a dar un punto de fuerza. No sé esa persona quién es, pero aparece alguien con mucha potencia espiritual que te va a echar una manita, ¿vale? Tienes la sensación de haber tomado alguna decisión poco juiciosa y que te ha llevado a la situación en la que estás ahora. Esa elección poco juiciosa, pues tienes que intentar aprender de ella, ¿vale? Era una enseñanza, era una cosa que tú necesitabas hacer en tu camino. Pero tienes que analizar para qué sucedió. ¿Para qué? ¿Para qué ha pasado todo eso, ¿vale? Y a partir de ahí, en el momento en que tú veas el aprendizaje, empieza un nuevo camino. Empieza un nuevo camino en el que tú te vas a ver con nuevas cooperaciones, con nuevos contratos, nuevas historias. Y todo va a empezar a moverse porque tú tienes que aprender, ¿vale? Sobre todo, aprender la enseñanza. Soltar con muchísimo amor y no guardar rencor, ¿vale? Eso es muy importante. Tener una energía vibratoria bastante alta. Ver las pequeñas dificultades como puntos de apoyo para poder seguir avanzando, ¿vale? Entonces, bueno... Adelante, adelante. No te crucifiques por eso que hiciste o por eso que ahora te está pasando factura. Que ya está. Era un momento que era para aprender. Era algo que era experiencia de vida, ¿vale? Pura y dura. Así que nada. Y sí que aparece una personita con bastante... No sé si es hombre o mujer. Parece un paje. Yo diría que es un hombre. Pero aparece una persona nueva que irrompe en tu vida. Y a nivel emocional te va a llenar muchísimo, ¿vale? Te va a acompañar muchísimo. Te va a ayudar muchísimo. Pero se perfilan nuevos contratos y nuevas cooperaciones en el futuro. Así que ahora no es momento de fallecer. Ahora no es momento de fallecer. Es momento de seguir adelante, ¿vale? Porque ya se empieza a ver el camino. Bueno. Vale, Giovanna. Bueno, creo que con el de Giovanna terminamos, ¿vale? Porque me tengo que ir a trabajar. Ya sabéis que me tengo que ir a trabajar. Así que si alguien más deja regalitos, que lo apuntamos. Gracias a ti, cariño. Lo apuntamos y ya les contesto esta tarde por privado, ¿vale? Los que hayáis dejado regalitos, no os preocupéis. Y os contesto luego. He visto por ahí Marduk que también ha estado dejando regalitos. Marduk. Dile a las chicas si quieres mensaje, ¿vale? Ya sé que siempre colaboras con la página. Ya sé que siempre dejas tus regalitos. Y no siempre es porque quieres mensaje. Así que diles a las chicas si quieres un mensajito. Y bueno, pues escríbeme luego por Instagram, ¿vale? Y te contesto por ahí por Instagram. Porque ahora voy a contestar el de Giovanna y me tengo que ir. Así que los que dejéis regalitos. ¿Cómo sabes quién es tu ángel? Eso lo puedes saber. Eso lo puedes saber en meditación. O sea, pídele que se manifieste. Y la primera imagen que te venga, esa es, ¿vale? Haz una pequeña meditación con tus manitas en el corazón. Y a ver, tengo a Giovanna, feito, feito, ¿vale? Solo voy a dar el de Giovanna, el perfil que pone feito, ¿vale? Porque no me da tiempo a más. Me tengo que ir, me tengo que ir. Vale, los demás, los demás me escribís por, me lo apunto, ¿vale? Me lo apunto, me los voy apuntando y me escribís después por Instagram, ¿vale? Que os contesto por Instagram. Yo sé que os gusta en directo, pero el tiempo lo tengo limitado. Bueno, de hecho ya no debería estar aquí, ya debería estar moviéndome hacia mi trabajo. Bueno, bueno, Giovanna, se va a hacer justicia, ¿vale? Alguna situación, alguna situación que tú creías que era un poco injusta, no te preocupes, ¿vale? Porque va a ser justa, se va a hacer justicia, porque hay justicia adivina aquí, ¿vale? Y sobre todo, sobre todo porque tienes que seguir siendo fiel a tus principios. Eso es lo más importante, ¿vale? Lo digo muchas veces, el mundo espiritual siempre se abre hacia corazones puros, hacia corazones que realmente saben lo que quieren, que realmente... Bueno, pues has luchado mucho, has luchado mucho por algo, ¿vale? Y te has sentido como que no se estaba solucionando como tú querías, como que no era justo lo que te estaba pasando, ¿no? Por si tú has luchado mucho por algo, ¿por qué no se está dando? ¿Por qué no se está materializando, vale? Bueno, hay situaciones en las que tenemos que pasar por ciertos pasos. Los ángeles nos dicen, vale, tienes que ir aprendiendo en el camino, no te preocupes, no te preocupes, va a llegar el momento en el que se va a dar esa justicia divina, ¿vale? Y aparece esa nueva ocasión, ¿vale? Es una ocasión que tú vas a decir, ¡guau! ¿Y esto de dónde ha aparecido? Pues ha aparecido de esa, de eso, de ese eso que tú quieres, esa transformación que tú quieres, por fin se va a dar, porque hay justicia divina, ¿vale? Lo estabas pidiendo, no solo lo estabas pidiendo, sino que has luchado muchísimo por tenerlo y no se estaba dando, ¿vale? Pero ahora te dice, por justicia divina, te viene por justicia divina, porque has sido fiel a tus principios, porque has sabido caminar con pureza y con entereza, ¿vale? Y esa nueva ocasión se perfila en el horizonte. No tengas miedo, ¿vale? Sí que, sí que te piden también que te codees de personas que vibren como tú. Cuidadito con estar con personas que vibran bajo, que te afectan un poquito, ten cuidadito con todo eso, ¿vale? Ten cuidado con las personas que te rodean. Simplemente te dicen que te unas a gente con la que te encuentres bien, ¿de acuerdo? Pero bueno, que se soluciona, que se soluciona, se va a solucionar, se va a solucionar. A ver, que no te leo. Vale, no te preocupes que la justicia divina te acompaña, ¿vale? Se va a solucionar. Y se va a solucionar a tu favor, porque sí, porque tienes mucha fuerza y has sido potente. Bueno, chicos, lo tenemos que dejar aquí, ¿vale? Gracias a ti, mi amor, gracias a ti. Bueno, me queda pendiente Johanna y Marduk. No sé si alguien más me buscáis por favor por... Escribirme por privado, por Instagram o por Messenger, ¿vale? Me decís, mira, he estado en tu live, te he dejado un tocado o te he dejado una rosquilla y me gustaría que me dieras un mensaje de Los Ángeles o la pregunta que queráis hacer, ¿vale? Marduk, lo siento, lo siento. No he llegado a tiempo, me hubiera gustado decírtelo en directo. Pero bueno, tenemos maneras de comunicarnos, tú lo sabes. Búscame por favor en Instagram, ¿vale? Es que por aquí, por TikTok, si me escribes, mira, Fátima, me la apunto también, ¿vale? Me podéis escribir por privado, ¿vale? Bueno, que tengáis un lindo día, que tengáis un lindo día, que os mando millones de bendiciones. Ya sé que me veis desde muchas partes del mundo y os doy las gracias por estar en el live, por colaborar con la página, por ayudarme en esta labor. Y millones de besos, millones de besos, que tengáis un lindo día, ¿vale?